muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bienvenidos a este nuevo inside star citizen desde el cual vamos a hablar del nuevo rsi scorpius el nuevo caza que ha llegado a nuestras manos a nuestra información mejor dicho y segundo por un pequeño sprint report vamos a hablar de diferentes noticias así que bueno pues no vamos a entretenernos vamos a ello comienzan en un tono de humor comentando que bueno trabajar para la marca rsa y tiene un poco más de presión de la cuenta ya que para empezar como es robert space industries tiene el nombre de crisis sobre tener así que ya tienen un poco más de presión y por otra parte bueno pues tienen la dificultad de darle a una marca entre comillas vieja y una marca con unas señales muy definidas bueno pues un soplo de aire fresco así como bueno una manera de hacerla atractiva también para la gente pero que conserve su esencia por otra parte también es verdad que hay muchos tipos de cazas no en star citizen pero cazas pesados tipo escolta pues no había tantos en cuanto a su diseño exterior ya sabéis que las naves pasan por varias fases y se escoge al final un diseño definitivo no estuvieron jugando con diferentes siluetas para darle ese aire fresco a rsi y hacer esa novedad tengo que admitir como opinión personal que casi cualquiera de las que he visto me gusta más o me parece más útil pero al final se decantaron por la forma de ala x que bueno es famosa en prácticamente todos los mundos de ciencia ficción tienen una parecida no una de las características principales de la nave es que está pensada para piloto y copiloto el copiloto sería el encargado principalmente de manejar la torreta que es remota y está bueno pues ya sabéis que se puede mover desde la parte de arriba se puede dirigir hacia la parte de abajo de manera que tiene prácticamente cubierto todo todos los ángulos de la nave en el caso de que el piloto no pueda maniobrar por la causa que sea una característica de esta torreta también es que vas a mantener el centro de la torreta o estás apuntando hacia el mismo punto de manera que aunque se mueva por el raíl no que le va a manejar a través de la nave bueno no va a ser algo que te haga perder la te mareo o te desoriente de alguna manera en cuanto a las armas de la nave está equipada en con cuatro puntos de anclaje no de tamaño 31 en cada ala estos a su vez vienen de base con unos gimbal de tamaño 2 lo cual bueno pues de base sin tocarla viene con cuatro armas de tamaño 2 gimbaleadas que se pueden manejar el piloto además de esto viene con una serie de misiles que están justo pegados a la cabina por cierto no lo he comentado antes pero se entra a través de una escalera no tiene interior esta nave y en cuanto a los misiles pues tiene ocho misiles de tamaño 2 y por parte del inside star citizen no dicen nada más eso sí esperar pronto un vídeo en el que bueno vamos a hablar más detenidamente de las corpus de su precio de y de todas sus características bueno la verdad es que creo que merece la pena porque es una nave que en principio es muy llamativa me ha faltado el canto de henduro para comprarme una pero tengo que admitir que si lo miramos más a fondo creo que a lo mejor así de una opinión en mi opinión creo que no es lo más acertado pero bueno seguimos avanzando en el inside star citizen seguimos avanzando en este spring report lo primero que de lo que vamos a hablar es bueno pues de los hospitales si habéis estado atentos a los últimos inside star citizen bueno pues habréis visto esta zona no os sonará en cualquier caso básicamente lo que han hecho es unir las piezas empezar a ponerlo todo ya bonito a trabajar en el detalle y como veis bueno pues está quedando espectacular estamos viendo todos los props colocados en su sitio todas las texturas iluminación y la verdad es que tengo ganas de verlo aunque han habido ciertos cambios en el roadmap ya sabéis que han retrasado todo el tema de la curación al siguiente parche no a este próximo que va a entrar así que bueno muy probablemente todo el hospital se retrase también si ya os vale ya hablaremos de esto también más detenidamente en otro vídeo seguimos avanzando el equipo de tecnología planetaria está trabajando sobre todo en los cañones no de las armas ni de las naves sino cañones geográficos estamos ahora mismo los que existen ahora mismo dentro de star citizen son básicamente una serie de rocas así puestas unas encima de otras para hacer que hay un cañón o dentro de una montaña que han levantado a modo pico pues le han puesto alguna roca alrededor aquí estamos hablando de un tipo de tecnología nueva en la cual en la propia superficie del planeta sin tener que añadirle nada se pueden hacer dos tipos de cañones uno levantado tipo montaña pero que forma parte del terreno sin añadir nada y otro horadado como el que estamos viendo ahora mismo que forma también parte del terreno sin tener que añadir y quitar nada esto por supuesto pues acaba en una mejora evidente no a la hora de tanto visual como como la experiencia que tengamos dentro de los planetas lo cual bueno pues está muy bien me parece bastante acertado y el equipo planetario bueno pues mis sensaciones que está haciendo un buen trabajo en general ya me imagino yo alguna que otra persecución en uno de estos cañones cerrados súper guapos como posdata y algo que no viene en el insight también hay ciudades que están rodeadas de cañones de este tipo de cañones y están casi dentro de la tierra esto yo creo que sería como un primer paso y a ese tipo de ciudad seguimos avanzando y lo que podemos encontrar es el tipo de vegetación planta no que vamos a encontrar en las nuevas casas en pairo no todo está este tipo de casas no que estamos enseñando desde hace tiempo estas plantas de interior y de exterior no sólo representan bueno nosotros no sólo es decoración sino que también podrían tener objetos recogibles no en plan yo que sé como que si fuera una tomatera y recoges tus propios tomates por supuesto el equipo no sólo ha estado trabajando en la parte bueno vegetal también están trabajando en la parte interior de las casas que ya ha alcanzado grey box y aún así están poniendo algún que otro detalle toda la parte interior no sé si os sonará de toda esta toda esta zona ya la hemos visto varias veces pues no sólo eso porque también han trabajado el exterior y bueno por último comentaros que lo que es el planeta en sí mismo hablaremos de ello según hablaremos de ello pronto del próximo planeta así que pero eso pasará en el próximo cuartos probablemente después de este de este próximo parche definitivo y ya se empezaría a hablar porque bueno antes de que esto ya vienen otras cositas y por último bueno vamos a dar el salto ahora y son el cual está recibiendo bueno pues cariño no a la hora de realizar su iluminación en nocturna la cual bueno pues como ya podéis ver esto está bastante bien bastante avanzado va a quedar una iluminación genial y a todo esto bueno ya nos comenta jerry de jacques que cuando se le añada ya definitivamente la iluminación y se le añada a la iluminación se le añada también las nubes volumétricas y la zona etcétera bueno pues que va a ser un sitio espectacular pero yo ya llevo vaticinando que va a ser mi sitio favorito de la galaxia durante mucho tiempo pero bueno poco más que decir así que chicos bueno pues eso ha sido todo muchas gracias por estar aquí y nos veremos en el próximo insight no nos veremos antes a ver si nos ponemos las pilas hasta luego chicos chao bueno quiero ver una nave nueva hemos preparado esta que te parece no demasiado bonita bueno pues quizás este modelo de aquí ostras que chulo no 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 este no y esta es un poco más atrevida tiene cuatro alas lo de las cuatro alas me gusta lo hace lo hace débil me gusta y si le quitamos las alas para hacer un caza que sea realmente competitivo y que y que no sea demasiado débil en combate para el perder su armamento vale entiendo un x win que pierda todo su armamento en combate te parece bien chris si me gusta